Arrancó una pretemporada, lo que va a ser un medio año duro para usted porque el objetivo es la permanencia. Sí, seguro. Tenemos 10 partidos muy difíciles, creo que las tenemos que tomar como todas finales. Hay que tratar de sacar puntos como ha sido ahora. ¿Que los rivales sean los mismos que la temporada pasada ayuda? Sí, por un lado sí, porque ya se los conoce. Pero bueno, yo creo que igual va a ser duro para todos, no solo para nosotros. Nosotros por ahí corremos con desventaja porque arrancamos último. Pero bueno, para eso vamos a hacer una buena pretemporada, para tratar de estar a la altura y hacer unos buenos 10 partidos. En lo personal, ¿qué vas a puntualizar en esta pretemporada que te faltó en el torneo pasado y qué en lo grupal? No, tratar de no lesionarme, que por ahí el otro día yo me dejó algunos partidos afuera. Tratar de hacer una buena pretemporada para después poder llegar bien a los partidos que me toque estar. En lo grupal, bueno, creo que el grupo está muy bien, estamos unidos. Llegaron dos compañeros nuevos, esperemos que se adapten rápido el grupo y bueno, que el técnico después, creo que es el que decide quién le toque jugar. Al que le toque jugar creo que va a ser lo mejor para poder traer, cuando se juega afuera, buenos resultados para acá y acá tratar de ganar siempre. ¿Algún mensaje para el hincha guaraní para que siga acompañando como lo hizo? No, que nosotros, el grupo va a dejar todo. Vamos a pelear hasta esta fecha, la vamos a jugar a muerte como finales y vamos a tratar de dejar a guaraní en la categoría. Gracias.